A lo largo de estos minutos hemos platicado acerca del comportamiento de los ciudadanos, se cansaron del encierro, esa situación se manifestó en Semana Santa, vimos absolutamente todo, aglomeraciones, gente en las playas sin el más mínimo cuidado, sin guardar las medidas de sana distancia. Es la crónica de una muerte anunciada que nos espera en los próximos días. Ya estamos en esta tercera ola que han anunciado desde hace varias semanas. Le agradezco muchísimo al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM, para COVID-19, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, que nos acompaña hoy para poder platicar al respecto. Doctor, bienvenido, qué gusto saludarte. Hola Magda, muy buenas tardes, saludos al auditorio, gracias por invitarnos. Oye, dinos una cosa, ¿qué estado es el que está guardando la pandemia en este momento? Se acerca una tercera ola, ya estamos pasando, cursando a través de esta tercera ola, ¿o cuándo llegará? Pues, bueno, habíamos visto durante varias semanas que la epidemia estaba bajando y bajando y bajando en el país. Y ahorita ya comienza a haber indicadores de que en 10 estados la epidemia ya empieza otra vez a tener actividad. Podríamos decir, es el inicio de lo que puede ser la tercera ola, y pues estamos muy a tiempo de evitar los contagios y de frenar la transmisión del virus en la comunidad. En efecto, es producto de varias cosas, entre eso la euforia de las vacunas, la fatiga de la pandemia, y desde luego, pues todo el efecto de la movilidad que se aumentó durante la Semana Santa y la Semana de Pascua. Y fíjate que ahora tocas este tema central, ¿no? La euforia de las vacunas, lo vimos con algunos casos a nivel internacional, en donde de pronto comenzaron con la aplicación de vacunas, que si bien es cierto, llevaban ahí cierto, vaya determinado ritmo en la vacunación, y de pronto también comenzaron a crecer los contagios de COVID-19, la gente empezó a relajar las medidas de sana distancia. ¿Corremos el mismo riesgo de que la gente comience a confiarse, por llamarlo de alguna manera? Sí, totalmente. En Chile vieron, incluso después de la primera dosis de las vacunas, como que se relajaron casi que por completo, y ahorita tienen una ola muy fuerte, porque no alcanzaron a protegerse con una sola dosis, no alcanzaron a poner el esquema completo, y además varios grupos que ni siquiera habían recibido la dosis ni las vacunas, se dejaron de proteger. Ahorita vemos entre 20 y 40 años son los que, pues, el mayor número de casos. Eso nos puede pasar ahorita, porque si nos relajamos tantito, le abrimos la puerta al virus y vuelve a transmitirse. Acuérdense que todavía no se acaba esto. Sí, claro, no, bueno, estamos, pero en medio de todo este tema. A ver, el presidente del Instituto Robert Koch, de virología en Alemania, advirtió que la tercera ola de esta pandemia se nos puede venir, pero peor que las dos anteriores, ¿no? ¿Qué nos dices en este sentido y cuál sería la prospectiva para nuestro país? Porque la OPS también advirtió que inclusive puede llegar a ser más larga. Sí, la tercera ola que, digo, para uno sería la cuarta, ¿no? Estados Unidos, imagínate, ya llevan tres olas ellos. Probablemente sería su cuarta ola, ya la están empezando a ver en algunos estados. Pero lo que puede pasar es que las variantes, los virus estos nuevos, diferentes del original, comiencen a tener más actividad y empiecen a causar más daño y empiecen a meterse por donde les dejemos la puerta abierta. Entonces, sí podemos tener una ola que comience, puede ser más lenta y ya puede ser muy diferenciada. Yo creo que una cosa que nos va a ayudar mucho a México es que Estados Unidos está vacunando muchísimo. En parte, el problema que hemos ido viendo en México es la epidemia de Estados Unidos, que se nos viene para acá muy fuerte y ellos, mientras no controlen su epidemia, pues vamos a tener siempre un contagio de parte de los Estados Unidos que esperemos que ahora ya comience a tenerse y que empiece a tener también efecto la vacunación. Pero no como una solución milagrosa, Magda, sino que se sume al resto de las acciones que estamos haciendo. O sea, hay que aprender a incorporarla como una más, una herramienta más. Oye, doctor, pero a ver, ahora nos dices que, bueno, esto también tiene una relación fuerte con lo que está ocurriendo o con lo que ocurrió en sí mismo en medio de esta pandemia con Estados Unidos, pero se ha hecho bien el trabajo de contención y no me refiero nada más al trabajo por parte de los ciudadanos, sino también por parte de las autoridades. Te lo pregunto porque justo la Universidad de California, que fue consultada por la Organización Mundial de la Salud, analizaron las fallas que se han reportado por parte del Gobierno de México y decían que, bueno, se pudieron haber evitado cerca de 190 mil muertes durante el 2020, que si bien es cierto, no todas eran COVID-19, sí estaban en gran medida relacionadas con la enfermedad. ¿Por qué? Porque de pronto fueron personas que llegaron, se acercaron al hospital para ser atendidos por algún otro padecimiento y les cerraron la puerta porque era prioridad el poder atender a los pacientes de COVID-19. Entonces, ¿no crees que no nada más es un efecto de Estados Unidos, sino también una mala gestión de la pandemia? Pues es que se suman, todas las cosas se suman, ¿no? Y además la desobediencia civil y la imprudencia de los ciudadanos, o sea, todo suma, no se trata de ver cuál es el gran culpable, más bien estar atentos de que todo eso va sumando. Entonces, sí es cierto, hay una parte en donde a nivel local algunas instituciones no pudieron responder correctamente. Nos llegaron muchísimos casos de Estados Unidos que hubiera sido prácticamente imposible frenarlos porque se hubiera detenido una parte esencial de la comunicación entre los países. Hemos tenido un problema de comorbilidades altísimo que nadie lo tenía visualizado que iba a ser un problema tan grande. obesidad y diabetes han hecho que esto sea un problema más grave. El asunto de la cobertura, lo que dices de la atención en los hospitales, todo suma y en efecto, si a esto además, ahorita ya le metemos el factor que la gente comience a relajar o que lleguen las nuevas variantes, pues vamos a tener más problemas, ¿no? Entonces, hay que corregir lo que se alcance a corregir para la tercera ola, estar preparados, ya lo sabemos hacer. O sea, identificar rápido a los enfermos, prevenir contagios, evitar complicaciones, quedarse en casa si estás enfermo, usar el cubrebocas en el espacio público, las pruebas rápidas para los que tienen síntomas, ¿no? Todo eso ya lo sabemos hacer. Esperemos que gracias a todo eso, la tercera ola no sea tan fuerte o cuando menos sea un poco más lenta. Ahora, dime una cosa, hablábamos hace un momento también de las vacunas. Tenemos un ritmo adecuado de vacunación y es que justo esta parte que mencionas del asunto de las nuevas variantes es una de las grandes preocupaciones que se tienen y de pronto ya vemos cómo empiezan a llegar esas nuevas variantes a nuestro país y me parece que el temor más grande es que nos gane el ritmo de contagio del COVID-19 derivado de esas nuevas variantes y que de pronto no se alcance a tener un nivel de vacunación adecuado para inocular a la población. Sí, bueno, necesitamos acelerar la vacunación. Ahorita ya se puede acelerar porque ya hay vacuna. Hasta hace unas semanas había que ponerlas que iban llegando, pero ahorita ya podríamos decir que hay una cantidad de vacunas que se puede ya movilizar con más agilidad. Desde luego hay que terminar de vacunar a todo el personal de salud de TOPS, a cualquier persona que atienda a otra persona. O sea, en un consultorio de una farmacia, en un consultorio de barrio, en un consultorio de especialidades, un odontólogo, un fisioterapeuta, cualquier persona que vea a una persona en su casa o en un consultorio debe de estar protegida. Eso nos aceleraría también el uso y la cobertura de las vacunas. Pero se está vacunando antes a los maestros, doctor. Exactamente. Entonces, pues ahí se tiene que, o sea, se tiene que agilizar y se le tiene que dar prioridad a la parte técnica de la vacunación y continuar con la vacunación de los grupos de alto riesgo y empezar a ver qué pasa con las reaperturas del sector educativo que ya van a empezar a reabrir algunos. Pero sí, necesitamos que tenga un poco más de agilidad la vacunación ahora que ya están las vacunas. Creo que lo primero era que llegaran las vacunas y ya que están las vacunas hay que acelerar el paso. Oye, ¿crees que logremos tener nuestra propia vacuna o cuánto tiempo nos puede llegar a llevar el poder desarrollar un inmunológico propio en nuestro país? Bueno, los estudios se están acelerando, se están esforzando muchos grupos en todo el país. Quizá no la vamos a tener ahorita para este momento crítico agudo, pero sin duda va a ser pues una base fundamental para la siguiente, ¿no? Probablemente hacia finales de año veamos avances muy importantes de cuando menos de una de las vacunas que se están haciendo en México y esperemos que pronto se utilice, si no para COVID, pues para alguna otra enfermedad importante y pues que ayude, ¿no? O sea, esto es un gana-gana para todo el país que tengamos proyectos de este tipo. Oye, ¿tú qué conoces? ¿Tú qué conoces bien? Y para que podamos concluir, tú que conoces bien, pues este trabajo que se hace directamente en la UNAM, la investigación y demás, ¿crees que ha hecho falta impulsar la investigación en México para este tipo de temas ahora con el desarrollo de vacunas? Sí, bueno, quedó clarísimo con la pandemia que teníamos, tenía las instituciones una deuda histórica con la ciencia y la biotecnología. Se necesita un apoyo continuo y se necesitan proyectos que no pierdan el apoyo y que logren materializarse, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por esta charla, como siempre. Ha sido un gusto, un placer saludarte. Igualmente, Magda. Saludos al auditorio.